Sanatorio Concheiro patrocina este programa. Hola amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al programa. Hola Maica, buenas tardes. Buenas tardes Santiago. ¿Cómo te fue el fin de semana? Muy bien, tranquilito, tranquilito, sí, tranquilito. Coméntanos un poquito de qué va el programa hoy. Bueno Santiago, hoy tenemos un tema que juden ustedes mismos. Vamos a hablar de las últimas palabras después de muertos. Nos referimos a los epitafios, los cuales destacarán nuestra personalidad definitiva y marcarán nuestro eterno descanso. Y de ello vamos a hablar con Stanislao Fernández de La Cigoña. Y que nos va a presentar su versión sobre estas costumbres que son ancestrales. Y en el apartado de Por tu salud, nuestra compañera Iris Saavedra nos trae hábitos saludables para nuestra salud. Y en este caso nos va a hablar del estreñimiento. Y terminaremos el programa con un evento que se va a celebrar en los próximos días en la península del Morrazo. Y se trata del Día Mundial de los Enfermos del Síndrome de Angelman. Y que es una celebración que necesita toda nuestra atención y nuestro apoyo. Santiago, cuando quieras. Muy interesante el programa hoy. Muy interesante. Vamos en todo el San Cataluña. Nos ponemos en marcha. Seguridad, tranquilidad y confianza es lo que debe transmitir un equipo de profesionales al servicio de la salud. En Sanatorio Concheiro lo sabemos desde hace 50 años. Para ello disponemos de los más avanzados recursos humanos y técnicos. Además, somos especialistas en traumatología y problemas de espalda. En Sanatorio Concheiro nos importas. Avenida de Madrid 4 Vigo. Vamos a intentar abordar lo de los epitacios de una forma respetable. Para ello tenemos un gran conocedor de toda esta obra impresionante que hay por todo el territorio, tanto gallego, nacional como internacional. Y para ello está con nosotros, como bien nos comentó Maika, Stanislau Fernández de la Cigoña y nuestro colaborador habitual, Fernando Magdalena. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes a todos. Hola, ¿qué tal? Stanislau Fernández de la Cigoña ha escrito dos libros sobre estos epitacios muy interesantes. Los dos libros son de gran valor porque vienen cosas realmente increíbles y él nos va a decir cómo se te ocurrió escribir estos dos libros y qué te animó a hacerlo. Bueno, pues realmente uno nunca sabe. Un escritor de investigación, una vez se le enciende una lucecita y tira para adelante. Yo, pasando una vez por el cementerio, vi el epitafio más común de nuestra tierra, que es aquel que dice, según te ves me vi y como me ves te verás. Y cuando quise buscar bibliografía sobre el tema, me encontré con que no había nada. Apenas en alguna revista, en algún artículo aparecía un epitafio recogido de algún escritor y poco más. Y entonces, como a mí me gustan hacer las cosas que nadie hizo, me metí a ver cementerios. Y habré visitado, calculo, que unos 1.600 cementerios de Galicia. Con lo cual ya te puedes imaginar la cantidad de anécdotas que me sucedieron. Unas buenas y otras malas. Sorpresas. Sorpresas. Habrás quedado encerrado en alguno, ¿no? En alguno, sí, pero enseguida salté la tapia y me liberé. Pero quizá lo más llamativo, y para lo que voy preparado cuando entro en un cementerio de una aldeita cualquiera, de una parroquia cualquiera, es visualizar un hombre y quedarme con él. ¿Y por qué? Porque enseguida, cuando venga un tío como yo, de casi 1.90 de estatura, con pinta de extranjero, que se cuele en su cementerio, ¿qué vendrá a hacer este hombre aquí? Ya, en desconfianza gallega, por encima. Entonces me meten ya por detrás ahí a ver qué te viene a hacer. Y cuando veo que estoy paseando entre las tumbas, siempre se me acerca alguien. Me dice, hombre, mire usted, si no es molestia. ¿Usted a quién está buscando? Y las primeras veces yo, inacentemente, decía yo, epitafio. ¡Oh, pero no busque, señor, no busque! Que don Epitafio no está aquí enterrado. Entonces, para que no me pasara eso, entonces me memorizaba a Juan López Fernández. Y decía, no, no, yo estoy buscando a Juan López Fernández. ¡Oh, se lo acaba de pasar! Juan López Fernández está aquí enterrado en la tercera. ¿Y qué viene siendo de usted? Y ya otra vez me volvían a pillar. Porque una vez que dijimos en la mili juntos, el otro se quedó mirando sorprendido. Y me dice, oye, ¿pero usted? ¿Usted qué dice? Si este fue el antiguo párroco de aquí, los párrocos no hacían la mili. Y dije yo, bueno, otra vez. Bueno, y así sucesivamente una y otra, ¿no? ¿Por qué se ponen los epitafios? ¿Qué viene? Pues mira, el epitafio es realmente la última voluntad del muerto. El epitafio, por otro lado, es público. Nadie le puede parecer mal que yo recojo un epitafio en el cementerio y lo reproduzca incluso diciendo quién, dónde está y a quién está dedicado. Porque lo pusieron precisamente para que yo lo leyera, para que yo, uy, el otro y el otro y el otro. Por lo tanto, no puede decir, oiga, ¿y usted qué derecho tiene? No, no, el derecho, todo. Usted lo hace público, ¿por qué pone un epitafio? Para que lo leyamos. Por lo tanto, no me puede decir nada. Yo, de todas formas, incluso los epitafios jocosos. Porque parece mentira, porque el momento más trascendental de la vida de un hombre es la muerte. Es, podemos decir, no hay otro momento que lo supere a lo largo. ¿Y quién los pone? ¿Quién pone estos epitafios? ¿Quién pone los epitafios? Pues se lo pone gente de toda condición. De todas formas, puedes casi intuir, leyendo el epitafio, si la gente... Pero los que están escritos... Sí, lo aparece escrito en la losa. Conviene matizar que el epitafio es una frase más bien corta, que se escribe en la lápida de las tumbas, a modo de despedida. Bueno, ¿y qué no pone? ¿De notar un poquito lo que fue el individuo? No, bueno, hay de todo. Hay de todo. Hay epitafios que son, aquí ya hace el general, fulanito de tal, con cuatro medallas, mérito, no sé, los hay. Pero vamos, ese no es el tipo de epitafio que podemos decir normal. De todas formas, tú por el epitafio que la gente pone, te das cuenta muchas veces de la condición social del muerto. O sea, el pueblo tira por epitafios sencillos, soy lo que eres, serás lo que soy, un padre nuestro te pido, hermano, que reces por mí, pues más tarde o más temprano tendrás que venir aquí. O sea, es muy habitual esta práctica entonces, ¿no? Bueno, no es, podemos, ¿cómo te diría? Tú puedes visitar cemeterios enteros y no encontrar un epitafio que realmente podamos considerarlo, excepto el rip, el re que es cantinpachen, o el que descanse en paz, ¿no? Claro, eso sí, pero así un epitafio un poquito fuera de lo normal, es difícil encontrar. Y de los autores gallegos, de los escritores gallegos, la que se lleva la palma es Rosalía Castro. Cantidad de epitafios son versos de poemas de Rosalía Castro. Y después de los españoles, a mí hay uno que me encanta, que es el de Miguel Hernández, y lo encontré en un cementerio de Goyán. Y fíjate qué cosa más bonita, es el, la elegía Ramón Sille, y empieza, yo quiero ser llorando el hortelano de la tierra que ocupas y estercolas, compañero del alma tan temprano. Y sigue el verso. Y entonces tú te das cuenta enseguida que el que yace allí tenía una sensibilidad y unos conocimientos que se escapan normalmente a la mayoría del pueblo, ¿no? Bien. Fernando, ¿tú vas antes a comentar algo? Bueno, que hay epitafios internacionales que suenan mucho, ¿no? Así, pues por nombrar alguno, como el de Fran Sinatra, que comenta lo mejor está por llegar, o el de Pablo Neruda, que dice, confieso que he vivido, o el de Michael Jackson, que es más reciente, que dice, se fue demasiado pronto. En fin, podríamos estar nombrando muchísimos. Uno muy conocido, el Groucho Mar, perdónen que no me levante. Ah, exactamente, sí. Está bastante recurrido, ¿eh? Yo lo tengo visto ahí medio así, utilizando. Pero, muy bien, pero, mira, gracias por la visita, perdónen que no me levante para saudarlos. ¿Y quién puso este epitafio? Pues un amigo mío, y además historiador, un tío muy serio. El último libro que me regaló era Los Obispos de Tú y Sus Armas, escudos nobiliarios. Por lo tanto, estamos hablando de un señor serio. Bueno, pues este lo tiene, Aquilino Iglesias Santizo, muchísima gente lo conocía, en el cementerio de Sobrada, en Tomiño. Y ahí lo puso, y ahí él está con una sonrisa enorme en una fotografía. Y yo cuando lo vi un día que fui a visitar su tumba, dije, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer, porque era un hombre serio. Era un hombre, podemos decir, siempre vestido con corbata, de traje, funcionario, clásico. Y va, y en su tumba puso este epitafio que está tomado. Y saca su vena cómica al final. Y saca su vena cómica. Pero, Fernando, volvemos a lo mismo. Es el momento menos ajustado para lanzar un chiste. Sí, bueno, porque tendemos a hacer de la muerte una tragedia, en vez de tomarlo como una puerta y como un paso a otra dimensión, a otra forma de vida. ¿Y de dónde surgen estos epitafios? De dónde surgen los epitafios. Surgen ya, bueno, los romanos ya ponían epitafios a los muertos que enterraban a la orilla de las vías para que la gente al pasar por ellas se acordara de ellos. O sea, que nos viene de muy antiguo. Pero, ¿cómo surgen? Pues yo creo que es un intentar destacar un poco, sobre todo ahora que los nichos son exactamente iguales, porque vas a un cementerio, son hileras en islotes de cuatro y tal, todas las losas más o menos iguales, cambia el nombre, las fechas del muerto. Y, ¿cómo puedes destacar? Pues como un epitafio, no tienes otra. Y entonces... Lo pones un poquito más en... Sí, y después podemos, si queréis, pasar, pero yo lo tenía aquí, epitafios con sonrisa. Con sonrisa sí. Pero seguimos siendo serios. Es decir, yo puedo sonreír leyendo un epitafio, pero no cabe duda que el que lo puso tenía una intención. Y fijaros, y aquí encuentras gente relevante y gente normal. Porque estoy recordando uno que encontré en Padrón, en Pontareas, que dice, aquí estoy en descanso, aquí ni sufro ni tos, aquí no se me oye un llanto. Y uno lee esto y se queda un poco pasmado. Y dice, mira tú, qué ocurrencia. Obviamente aquí estás en silencio, aquí no molestas a nadie, aquí nadie se mete contigo. Bueno, vale. Pero te sorprende, ¿no? O este de un médico, porque decíamos, bueno, la clase baja, a veces pone epitafios un poco así, bueno, pero este es un médico. En Rois, Consello de la Coruña, qué bien se está aquí. Mis vecinos no tendrán que arar para sembrar y yo no tendré que sus quejas escuchar. Bueno, pues también te sorprende, ¿no? Y entonces, mientras la gente va al cementerio un poco buscando, diciendo el descanso, ahora que no me quedan más cos camiños andados, aquí veño a descansar. Otros, sin embargo, prefieren trabajar. En el cementerio de Villa García de Arosa, Antonio Vidal dejó escrito que según su deseo, seguirá trabajando. Y en Portugal son tremendamente descritivos porque amplían un poco el hecho de la muerte. Yo leí uno en una tumba de Oporto que decía, Joao, aquí fica morto Joao Pereira do Nasticmento, que iba con seu carro pola estrada de Oporto a Lisboa e se lle detuvo. Foi a ver, habería, e como non atopaba, abrió o depósito a ver si había benzina. Como estaba oscuro, encendeu un misto e había. Había. E había. Bueno, yo agradeceros un poquito que nos hayáis traído todas estas cosidas tan interesantes. Repetir un poquito lo de los dos libros, darle información necesaria para que le interese comprar estos libros. Están todavía a la venta, ¿no? Bueno, pues la verdad es que los dos ya no se pueden comprar. ¿Ya no? Porque ya no hay. Ya no hay. Ya no hay. Hay que hacer otra edición. Hay que hacer una edición, claro. Es una pena porque realmente le estuvo ojeando. Estamos hablando ya de libros que yo escribí uno en el 2008 y en el otro en el 2004. O sea, que ya hace ya tienen unos años, ¿no? Bueno, yo quisiera acabar con un epitafio que me sorprendió. Y lo puso un tal Santana. Y terminó así. Genio y figura hasta la sepultura. Que lo conocemos todos. Y es un refrán además bien conocido. Bien conocido. Bien conocido. Bien conocido. Muy castellano. Pero ya para verlo en una losa te sorprende un poco. ¿Ves? Pues muy interesante. Agradeceros de nuevo el haber venido. Gracias Fernando. Gracias Stanislao. Bueno, un placer. Muchas gracias. Maika, ¿a dónde vamos ahora? Pues nos vamos a Por tu salud con Iris Saavedra. Claro. Esa de ustedes que la pueden encontrar entre plantas en Tui. Y nos va a hablar del estreñimiento. De Camino patrocina esta sección. Hola a todos. Bienvenidos de nuevo. Yo creo que vamos a estar de acuerdo en afirmar que la ausencia de enfermedad no es exactamente sinónimo de estar sano. Como ejemplo hoy vamos a hablar del estreñimiento. Un problema de salud que aunque no está considerado una enfermedad las personas que lo padecen desde luego no pueden decir que se encuentren muy bien. Los síntomas inserción abdominal, sensación de plenitud, gases, a veces son muy dolorosos, sensación de pesadez, malas digestiones, nos duele la cabeza, incluso tenemos la sensación de tener la cabeza un poco embotada, cansancio, dificultades con el sueño, brotes en la piel. Las consecuencias. Bueno, no eliminamos bien lo que tenemos que eliminar entonces se producen fermentaciones bastante indeseables que eliminan toxinas que en vez de echarlas hacia afuera quedan circulando en nuestro organismo. También, pues si la cosa se agrava se puede producir incluso, bueno, a nivel de fluida intestinal la fluida intestinal se ve alterada con consecuencias sobre el sistema inmunológico. Si la cosa se agrava os decía puede incluso desencadenarse pues una poliposis, una estenosis intestinal e incluso hemos oído muchas veces que ciertos tipos de cáncer de colon están directamente relacionados con el estreñimiento. Aunque a veces en contadas ocasiones es un síntoma asociado a otra enfermedad lo normal es que tenga que ver con nuestro estilo de vida. Estamos en la cultura del estreñimiento. Vayamos por partes. Para empezar somos muy sedentarios vamos de silla en silla de la cama a la silla del coche a la silla de la oficina muchas veces o un trabajo en el que estamos de pie mucho rato a la silla de comer vuelta al coche sofá cama de nuevo. Para el estreñimiento fatal nuestro intestino necesita movimiento así que ejercicio físico nadar correr hacer bicicleta eso sí un ejercicio con regularidad y que sea aeróbico que respiremos bien nuestro intestino necesita oxígeno. Por otra parte tenemos el estrés vivimos haciendo lo que tenemos que hacer ahora pero pensando en lo que vamos a hacer dentro de un rato esto nos genera mucha tensión nuestra musculatura se tensa también nuestro intestino más de lo mismo podemos buscar alguna técnica que nos ayude a relajar yoga tai chi respirar intentar tomarnos un ratito a lo largo del día para decir bueno donde estoy vamos a relajarnos la alimentación como siempre importantísima con nuestro estilo de vida necesita más de lo mismo comida basura comemos lo que pillamos porque no tenemos tiempo de sentarnos a comer exceso de carnes fritos comidas precocinadas exceso de harinas refinadas desastre nuestro intestino necesita que nos alimentemos adecuadamente como base de la alimentación como siempre frutas verduras cereales integrales vamos a tener garantizado un aporte de fría suficiente para ayudar a que las heces salgan a donde tienen que ir beber agua en abundancia también bebemos poco un litro un litro y medio un litro como mínimo un litro y medio dos litros lo ideal cada día si aún así corrigiendo nuestros hábitos y teniendo en cuenta lo que acabamos de decir si aún así nuestro extendimiento persiste podemos recurrir a en primer lugar antes de nada añadir fibra tenéis aquí varios ejemplos de fibras este salvador de arena es una fibra soluble aumenta el volumen de las heces tenemos la chía que también es muy eficaz las semillitas de lino hay a quien le da mejor el salvado de trigo vosotros probáis esto va a hacer lo que os decía aumentar el volumen de las heces y también a nutrir la flora intestinal y va a hacer que todo vaya mejor si aún así todavía tenemos dificultades podemos recurrir a los complementos dietéticos como por ejemplo el carbonato de magnesio que además de aportarnos magnesio que nos va a venir muy bien pues una cucharada del polvo de magnesio tomado en ayunas y suelta en agua nos va a ayudar un poquito tiene un cierto efecto ligeramente enlazante el aloe cuando está preparado especialmente para este fin también va muy bien y lo podemos combinar si nos hace falta eso sí también puntualmente con alguna planta tipo frángula cáscara sagrada intentar evitar estas plantas que son muy agresivas que tienen un efecto bastante muy eficaz pero que tienen sus inconvenientes porque son irritantes del intestino espero que con todas estas cosas que acabamos de decir bueno pues que vuestros treñimientos si es que lo padecéis se corrija y que todo vaya mejor con vuestro intestino vuestra salud os lo agradecerá De Camino ha patrocinado esta sección disfruta mucho más de tus viajes también durante el trayecto en De Camino tu cadena de restaurantes en la autovía de las Rías Baixas come como en casa comida fresca y saludable en un menú del día variado y por solo 8,50 euros en tus viajes De Camino en la A52 kilómetro 292 Pontareas y 249 Rivadavia el sanatorio Concheiro pone a su disposición en Vigo el centro DAX los mejores profesionales con la tecnología más avanzada para tratar el dolor agudo o crónico de la columna nace una esperanza no quirúrgica para todos aquellos que sufren dolores lumbares y cervicales a diario para cerrar el programa hoy tenemos un tema que es el síndrome de Angelman un síndrome que nos van a decir un poquito qué es y qué van a hacer aquí dentro de nuestra zona de Vigo y zona metropolitana sobre todo en el Morrazo está con nosotros Jorge Vázquez hola Jorge y Juan José Pérez hola ¿qué tal? entonces coméntanos qué vais a hacer con motivo la fiesta es el 15 de febrero el día mundial del síndrome de Angelman y vosotros vais a hacernos datos cuéntanos un poquito el 15 de febrero es el día internacional del síndrome de Angelman y el internacional y entonces hay una asociación que lo que hace es hacer eventos todo alrededor del mundo y uno de esos eventos lo vamos a celebrar en Cangas de Morrazo ¿vale? vamos a hacer dos eventos uno que consiste en una marcha de BTT que será realizada el día 21 de febrero porque el día 15 es lunes ¿vale? de que Jorge os hablará más tarde él es el prosable de la marcha y otro evento que será una andaina que consiste en 12 kilómetros todo por los montes de la comarca y habrá un mercadillo para la gente que quiera de productos de la asociación ¿vale? para comprar lo que quieran y que puedan aportar y colaborar con lo que es el evento ¿de que va un poquito la marcha esta BTT? cuéntanos Jorge pues la marcha es una marcha más como cualquier otra marcha pero con un gran motivo que es el ayudar a esta gente del síndrome de Angelman y bueno como cualquier otra marcha una marcha que discurre por el monte en un principio ¿puede participar cualquier que tenga una bicicleta? ¿o hay que pertenecer a algún club? se necesita un poquito ya de un nivel físico y un nivel hay que inscribirse hay que inscribirse una marcha popular exactamente necesita tener un nivel físico un poquito alto dinos ya para después no olvidarnos que tenemos poco tiempo ¿dónde hay que inscribirse? ¿dónde se puede inscribir? pues en el blog en el blog que hay de coméntalo en el blog pues el blog marchaangelman marchaangelman arroba gorexpress.com exactamente y bueno es inscribirse presentarse allí y bueno pues formar parte de la de la marcha como una eso que se recoge alimentos o se recoge dinero con la marcha esta ¿cuál es la intención de la marcha? se hace una se recauda lo que es 10 euros ¿no Juan? si el costo son 10 euros y se apaga lo que es con ese dinero lo que es los gastos de la marcha de la organización y todo lo que quede todo el resto y seguro exactamente seguro pues todo lo que va para la muy bien Juan José cuéntanos ¿qué es el síndrome de Angelman? el síndrome de Angelman está considerado una enfermedad rara y afecta a uno de cada 15.000 20.000 nacimientos ya estuviste el año pasado con respecto a una campaña que recogimos teléfonos seguimos recogiendo teléfonos ah y seguís seguimos Santiago pena porque yo no sabía porque tengo uno en casa que te hubiera traído pero bueno te lo haré llegar y es uno de los requisitos que ponemos en la marcha es que vais a investigar o van a investigar ¿dónde? ¿hay algún hospital? ¿algún centro? ¿algún sitio donde están haciendo investigación? ¿por qué ese dinero va de Sinagua? ese dinero va destinado totalmente después de sacados gastos a la investigación del síndrome de Angelman ¿vale? en este momento hay muchas investigaciones en curso hay investigaciones sobre todo en Estados Unidos ¿vale? pero también existe una asociación a nivel europeo dentro de las cuales se encuentra la asociación del síndrome de Angelman en España ¿vale? dentro de Estados Unidos hay varias ramas en este momento en el 2016 OVID que ya es un laboratorio oficial va a hacer un experimento con el carbosadol que consiste en mejorar lo que son los síntomas del síndrome de Angelman pero también ya está Isis Pharma que lo que hacen es a través de oligonucleótidos llevan la información al cromosoma y tratan de despertar el cromosoma paterno que es el que está en este momento dormido y los oligonucleótidos secuestrados exacto lo que hacen es que le dicen despiértame desde aquí hasta aquí no me despiertes todo el cromosoma ah bien vale y ya hay otra rama también que es a través de Agilis que es otra empresa farmacéutica que lo que hace es mutar lo que es el gen y llevar el gen mutado al que está dañado ¿vale? y lo hacen a través de virus y esas son las tres ramas actuales que existen de investigación la tercera sería ya una terapia genética ¿vale? ¿y quién nos ayuda a que esto sea posible? en España lo único que hacemos somos nosotros la asociación trata de obtener los recursos a través de mercadillos a través de somos los únicos que nos financiamos esto a nivel de Estados Unidos ya hay muchas empresas que sí colaboran y ahora ya hay una asociación a nivel europeo ¿os apoya alguna particular empresas o tal? a nivel español aquí en Morrazo en el Morrazo sí nos están a lo que es la marcha nos están ayudando empresas como los frigoríficos del Morrazo dilo dilo porque hay que estar agradecido claro sobre todo la Caixa que siempre nos ayuda y después empresas pequeñas como son Nacional como son Malopa Malopa como son bueno o sea que tenéis apoyo la gente se vuelca sí, sí, tenemos muchos apoyos y pues por ejemplo Ludo Vaina nos va a venir a ayudar aportando lo que es gaiteros para ese día para hacer más grande el evento lo que veo es que año a año vais cogiendo más exacto incluso tiendas de ropa como sin comentarios nos ayudan a a llevar esta una bodega de vinos por ahí sí, también dos amigos que nos ayudan mucho dos amigos que hicieron la marca del vino dos amigos no que no sean dos amigos que se juntaron a comprar también es un amigo que conste que es un amigo es un albariño dos amigos muy rico muy rico muy rico pues gracias a dos amigos y a todos los que mencionáis gracias a vosotros que os vaya bien muchas gracias Santiago gracias por vuestra ayuda que sin vosotros estas cosas no son posibles bueno yo quería en este momento agradecerle al sanatorio Concheiro por todos estos años que nos estuvo apoyando Alejandro gracias estamos eternamente agradecidos muy agradecidos porque gracias al sanatorio Concheiro pudimos hacer todas estas cosas pudimos estar aquí nosotros Maica nos despedimos ya del programa pues sí Santiago vamos a hacer un paréntesis paramos un poquito ya veremos con que resurgimos que seguramente resurgiremos con algo y hasta aquí ha sido todo gracias Maica a ti muy 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 agradecido un placer Santiago estar a tu lado y gracias a todos los que están por ahí detrás que nos han ayudado exactamente muy bien y gracias también a todos ustedes por semana a semana estar ahí también dándonos apoyos y dándones de todo corazón gracias Sanatorio Concheiro ha patrocinado este programa Seguridad tranquilidad y confianza es lo que debe transmitir un equipo de profesionales al servicio de la salud en Sanatorio Concheiro lo sabemos desde hace 50 años para ello disponemos de los más avanzados recursos humanos y técnicos además somos especialistas en traumatología y problemas de espalda en Sanatorio Concheiro nos importas Avenida de Madrid 4 Vigo en Sanatorio Concheiro en Sanatorio Concheiro en Sanatorio Concheiro en Sanatorio Concheiro